¡BARCELONISTAS, SEAN BIENVENIDOS A ESTE SEGUNDO VIDEO DEL DÍA! Toca revisar como quedó el Barça en este mercado de fichajes de locura, sobre todo estos días finales. Así que comencemos con las altas que son pocas, pero con nombres bastante interesantes. El Kun Agüero llega con carta de libertad, ya que había terminado contrato con el Manchester City. Así que no se tuvo que pagar nada al City por el argentino, su contrato termina al finalizar la temporada 22-23 y también tiene una cláusula de 100 millones. Otro jugador libre del City es Eric García, que ya había sido parte del Barça en su etapa formativa y ahora regresa para reforzar la defensa, que es una posición en la cual más se necesitaba. Eric tiene contrato hasta la 25-26 y cláusula de 400 millones. Otro jugador a coste cero es Memphis, quien terminó contrato con el Olympique de Lyon y pinta para hacer un gran fichaje. Ha tenido buenas actuaciones y esperemos que siga así. El Rey León tiene contrato hasta la 22-23 igual que el Kun. Seguimos ahora con Yusuf Demir, joven que promete bastante. Llega en forma de sesión para esta temporada con obligación a compra de 10 millones. Gran fichaje a bajo costo que ilusiona bastante y por último uno de los fichajes que ha traído más polémica, Luke de Jong, que también llega como cedido, pero aquí lo bueno es que solo es para esta temporada y sin ninguna obligación de dar algo por él. Un fichaje que muchos lo han calificado de Bredway 2.0, pero hay que verlo, hay que esperar qué puede aportar. Yo no puedo decir que es malo o calificarlo como muchos lo hacen, insisto que hay que esperar qué puede hacer y lo que va a aportar al equipo. Pasemos a las bajas, que estas sí son bastantes. Juan Miranda se queda en el Betis y el Barça se queda con el 40% de alguna futura venta. Aquieme que fue vendido por 3.5 millones a la Almería y el 10% de alguna posible venta. Conrad de la Fuente se va al Olympique de Marsella por 3 millones más un porcentaje por futura venta. Al igual que Miranda, Monchu se queda con el club que jugó la pasada temporada el Girona y se asegura también un 50% de su futura venta. Mateo Zonández fue el único jugador que no se sacó nada ni deportivamente hablando ni económico. Fue un fiasco bartorcellista total y se rescindió su contrato. El Niza ejerció la compra de Todibo por 8.5 millones más un porcentaje por su futura venta. Trincao fue cedido al equipo donde juega nuestro compatriota Raúl Jiménez. El Wolverhampton, el club inglés se haría cargo de la ficha del jugador y tiene opción no obligatoria. Getafe y Barça llegaron a un acuerdo por Carles Aleña a cambio de 5 millones y así como muchos otros un 50% por un futuro traspaso. Y Laix Moriba se fue al Leipzig por 16 millones más 6 en variables y aparte el club tendría un 10% por una futura venta. En los últimos días de mercado se realizó la sesión de Raymanay al Spezia a cambio de 300 mil euros. Y el equipo italiano tendría la opción de compra de 2.7 millones no obligatoria. Otro movimiento en los últimos momentos fue el de Emerson Royal que sorpresivamente salió al Tottenham por 25 millones. Uno de los movimientos en extremis fue el de Griezmann al Atlético de Madrid en calidad de cedido para una temporada con opción a otra. Los colchoneros se harían cargo de la ficha del francés y existe una compra obligatoria que se habla de entre 40 o 50 millones. Esta venta es de las claves para bajar considerablemente la masa salarial. Pasemos a la última y más dolorosa de todas las bajas, Lionel Messi, un adiós muy difícil por todo lo que logró en este club y las alegrías que nos dio a todos los culés. Messi ya no pudo ser vinculado al club debido a la crisis económica provocada por la mala gestión del Bartor Rossellismo, pero la salida de Messi ayudó a bajar la masa salarial porque entre la salida de Messi y Griezmann, el Barça se ahorró alrededor de 200 millones en fichas. Yo me atrevería a decir que el mercado del Barça en cuanto a salidas, los movimientos fueron muy beneficiosos para sanear las cuentas del club, porque ya sabemos la crisis tremenda que tenemos encima. Por las ventas, los ingresos serían cerca de los 200 millones y como lo mencioné antes, las fichas de Messi y Griezmann ayudan a que el club ahorre 200 millones. La Porta sin duda está haciendo su trabajo, le pese a quien le pese y le guste o no a algunos personajes que se dicen ser del Barça. ¿Ustedes qué opinan de estos movimientos? ¿Qué opinan de la gestión del mercado de La Porta? Háganos saber sus opiniones, dejen su like, compartan para que siga creciendo este canal. Gracias a todos los que se han suscrito en estos días. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por este video. ¡Vizca el Barça! ¡Gracias!